No es ninguna novedad escuchar de los famosos, levantones, en donde grupos criminales privan de su libertad a personas que se encuentran en la calle y que se convierten en sus víctimas. No es ninguna novedad escuchar de las víctimas. Los más presentes corrieron a esconderse del grupo criminal al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No es ninguna novedad escuchar de las víctimas. Hasta este momento se desconoce la identidad de la joven secuestrada y tampoco se sabe más información sobre los hechos pero se espera que en los próximos días emitan un comunicado oficial. Usuarios de las redes sociales exigen que se esclarezcan los hechos y que la joven regrese pronto a casa. ¿Qué opinas de esta tragedia? Con información de la silla rota e imagen del golfo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.